Bueno, para los que no me conocen, yo soy David Melaza, yo soy músico, yo soy humorista. Digo que soy músico porque yo llegué a tocar con Doña Rosario, digo que soy humorista porque llegué a tocar con Doña Rosario. Tenemos muchas noticias ahora, pero como no todo el mundo está leyendo todo, yo llegué a leer reciente que se iba a abrir una comisión antiterrorista dominicana. Sí, a mí lo que me da antiterrorismo, antiterrorista dominicano, como que, men, para nosotros la UAS es como Infinity Wars. ¿Cómo vamos a tener antiterrorismo aquí? Y además el dominicano sería el peor terrorista en su condición natural. Número uno, ¿cuál es la remuneración cuando te van a pagar por tu ser terrorista? Vírgenes en la otra vida. Estamos hablando, si esa primera reunión de reclutamiento, ese recurso humano libanés, no sé, viene cerca y le dicen que esa es tu liquidación cuando tú te vayas a cumplir tu misión. Él segurito se acerque y le dice, eh, don terrorista, le puedo decir, no, no, don Terry, don Terry, mira. Eso de las mujeres, tú no me puedes dar do alante, al mes, tú puedes caer adelante, para yo entrenarla, porque me gustan que sepan. Pero otra, si hay algo que la historia dominicana nos ha enseñado es que el dominicano, para él, el bivaporú cura el cáncer y el dominicano no sabe leer manuales, para nada. Eso es un librito pecha freco. A mí lo que me da es que él arma su bomba y él se sorprende cuando a él le sobran pies, es que, oh, Terry, ella explota, ella explota, de aquí para allá. Pero ella explota, ella explota. Otra, despedida. Por ejemplo, todo el mundo ha visto que siempre hacen como una despedida. ¿Cuál es la despedida del dominicano? Un último humo. Él va al colmado de él, donde le fían, y él pide, mira, dame dos de ese. Total, él no lo va a pagar. Después que viene y se baja el primer poste, él se delata, porque comienza a discutir de pelota con un delivery. Ema, tú eres el primero que yo voy a explotar. Y después que tiene el segundo poste, ya por los tobillos, comienza y llama al jefe. ¡Terry! Explotate tú, mano. No, mira. Como si tuviera referencia. Claro. Me estoy muriendo a eso que va. A eso va. Otra cosa. ¿Qué tienen en común todos los planes terroristas? Puntualidad. Mira, ¿qué dominicano puntual? Eso es una misión que dice, mira, Kennedy con Lincoln, sábado a las 10. 9 y 55. Mira, él se siente, así que, fíjate a las 10. Y no, y le suena el celular a las 10. ¡Terry! Hay un tapón. Yo estoy en la 27, men. Ya yo estoy en la 27, llegando, llegando. Que no lo crean, las bombas malo top son actos terroristas. Claro, según el Código Penal. Ahora, yo personalmente no me voy a poner de que revisa basura como el botellero. El dominicano terrorista se va a beber toda esa botella. 17 y unbo después, al día siguiente se despierta con este sabor a tenedor en la boca. Y este blot en la cabeza y hace de que... Y llama a su jefe. ¡Terry! Vamos a dejar su palo, jefe, men. Yo estoy malo. También aplica lo que es el secuestro. El que no ha visto mi carro, mi carro está lleno de stickers. Si a mí me secuestran, la primera persona que van a llamar es a mi madre. Pero él se tiene que creer la película. Él se va a poner su ropa. Dice, no, espérate, yo tengo que poner una vaina. El sticker se va a poner su careta. A mí hay que verme. ¿Por qué? Porque la película está ahí. Ay, Dios mío. Y se pone y va a llamar. Pero por Dios. Cármate. No te pongas así. No, pero espérate que eso no es una bomba. No, no. Porque él tiene que creerse la película. Entonces él va a poner un multiefecto de voz para intimidar. Y él comienza así mismo. Y él comienza así mismo. Doña Vela. Doña Vela. Anda pa' la porra. Un segundito, doña. ¡Terry! La vaina esta. Que la reinicie. Pero as... Doña. Yo la llamo ahora. Llamar Colmado. Sí. Yo la llamo ahora. Y él reinicia su vaina y cambia de efecto. Doña Vela. Sí, ahora sí. Ahora sí. Tenemos a su hijo. ¿Qué? ¿Qué cuál de los dos? El borracho. El borracho. Que Juan de Duro. Elija uno, doña. No importa. Y cuando mami se entera que soy yo. Está ella. ¡Ay, por fin! Ese muchacho se me estaba bebiendo toda la cerveza. Mira, él nos come molondrón y el café caliente. ¡Clic! ¡Clic! Y él llama de nuevo. Dice, doña, pero ese es su hijo. Dice, no, no, no. Eso es suyo. Ya yo le entregué. ¡Suelto! ¿Pasa a buscar los papeles? No, no. Eso es suyo. En el pan de gría. ¿Tú sabes otra cosa que tienen todos los planes terroristas en común? Discreción. Mira, te estás riendo. Tú no eres discreto para nada. Lo sabemos. Es que él está... Óyeme. Es que no. Él está con su bomba al ma... Y él está al ma... Bebido con cuarto. Al ma... Y viene con su celular. Y va a ser... ¡Ey! ¡Ya está puesta! ¡Se van todos! ¡Hashtag bimbán! Y por último. ¿Tú sabes que hay mochila? Sí. Estamos hablando que Don Terry arma su bombita. Esta es tu misión. Y él está pasando canales, canales. Mira, Nuria, Alice Artega, Cavada, todo. Y él no ve noticias de su misión que él mandó. Él llama, él se expone llamando a la casa del terrorista dominicano a ver a qué hora salió. Oh, sorpresa. Lo coge él mismo. ¡Ey, Terry! ¡Ey, Terry! Y dice, ¿por qué tú no explotaste la bomba? Mi terrorista es familia de Doño Rosario. Yo no sé hacer otro. ¿Por qué tú no explotaste la bomba, Cuquito? ¡Uh! Y él va y el terrorista dominicano le dice, la primera muela universal. Men, ¿tú no sabes? Todo lo que venga por ese pasillo de, men, tú no sabes, eso es disparate. Men, tú no sabes. Lo que pasó fue que tú me mandaste a un location. Yo no sabía dónde era. Entonces me cargó el celular. Entonces el caso fue que me di cuenta que dejé el cargador en la casa. Compré una carabelita. Y el caso fue que estaba en el iPhone. Y si no es iPhone original, no calga nada. Cogí para la casa. Cogí una onza. Cogí un carrito. Cogí el metro. De Andrés, men. Esto también tiene que ser primo tuyo. Porque qué terrorista con ese tapón. Llegué para la casa. Vamos a meter y un sancocho. Y tú sabes que yo soy loco con la comida de la doña. Y yo pensé, entiende. Pero si este es el último sancocho que yo voy a comer. Yo debería servirme dos veces. Yo me serví cuatro veces ahí entre la meme. Pero vamos a dejar eso para el lunes. Y yo sé que te lo estoy dejando para el lunes. Porque el caso fue que conocí una menorcita que estaba en el metro. Y ella está dura, dura, dura. Y tú supiste que yo tengo que explotar a ella antes de explotar esta bomba. Entonces yo la voy a llevar el sábado para Boca Chica. Porque el sábado en Boca Chica hay esta catizazón que ella pone el pescatito en cervecita. Y tú dices, mira, limonada, coco. No te explote la bomba hoy ni tampoco mañana. Pero vamos el lunes. El lunes se falta el lunes. El lunes, vamos. Señores. No sean terroristas. Yo soy Melanza. No sean terroristas.